Y todavía no empezamos, pero sé de qué vas Sé que estas cosas te ocurren cuando no quieres ir Porque ahora te estás aburriendo, mientras yo me dejo ir Que el caso que me estás haciendo me sugiere que no tengo Que insistir porque es de verdad, pienso que ha sido poco Recia, me encanta y me derretas, me dicen que gano mucho Con la barriga, que la encorrenta aunque no pudieras Esta policía anujo, aunque faltaran troquetas Porque sebraba el ojo, pero tengo que atenderme y desprenderá Lo estamos haciendo mal Lo estamos haciendo mal Y todavía no empezamos y fue de casualidad Yo en un instante lo tuve que entrar Hoy no esperaré de ti Mi vida en un cuento de hadas Pero estoy cómodo así Algo simple es más que nada Mis ciencias Lo que puedes decir Y tú que me puedas dar Vas a tenerte complicado De todo Los gallantes en el sol Todo si no va a dar cuadriculado No puede ni acertar De veces mentiras muy simples Pero podemos probar Y si acabas de decidir Que tengo que atenderme y esperar Lo estamos haciendo mal Lo estamos haciendo mal Y yo una vía no empezamos, no estamos haciendo mal. Yo una vía no empezamos, no estamos haciendo mal. Con mi hijo la vía no empezamos, no estamos haciendo mal. Gracias.